¡Gracias! de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tessalonicenses Os rogamos, hermanos, a propósito de la bendera de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta Carta nuestra como si el día del Señor estuviera encima que nadie, en modo alguno, nos engañe Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa con sed consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de Palabras de Dios Palabra de Dios y nos ha amado 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 Él afianzó el órgano y no se moverán. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegrese el cielo, goce la tierra. Redumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoree en los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclame el besato desde el bosque. Delante del Señor, que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a la iglesia de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín. Y caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto. Hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad lo ha acompañado. Alberto, el Señor, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose a la taúl, lo tocó, los que lo llevaban separado. Y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor, gloria a Dios, y Señor Jesús. Para las personas que están de pie aquí en el lateral hay muchos sitios. Lateral, como si quieren, vengan hacia adelante. Ya no habíamos descubierto, quizás hace mucho tiempo, pero ayer recordábamos y revivíamos un gesto corporal sublime que hay que hacerlo única y exclusivamente ante aquel ser que estés completamente seguro que no te va a reaccionar, que no te va a abandonar, que te amará siempre, aun cuando tú no lo merezcas. Y ese ser es Dios. Y ese gesto sublime es el arrodillarse. Y ayer nos arrodillábamos ante el Cristo de nuestra fe. Ayer nos arrodillábamos ante Dios. Y yo les decía a ustedes que cada vez que puedan se arrodillen ante el Señor, ante Cristo. ¿Es la única postura posible? No, pero es la más sublime. Recuerdo que les he encargado ayer, pero no para un día, sino para cuando ustedes quieran. Cuando hayan esos momentos en que uno no sabe qué decir y qué hacer. En esos momentos, les decía a ustedes, busquen una cruz, un crucifijo. Llevamos en el corazón la imagen de Cristo crucificado. Pues también valdría. Con lo cual lo podrías hacer hasta en el monte, en la cumbre o en el desierto. Y cuando no sepas otra cosa que hacer, arrodillate para orar a Dios. Y orábamos de la mano del centurión, que fue un personaje que entró ayer en nuestra vida. Arrodillábamos, arrodillábamos, pensábamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para salvar. Hoy, hermanos, también visualmente y con mucha humildad, y en este recogimiento y en este silencio, podemos realizar un gesto que es cuando estemos delante de Dios, descalzarnos. descalzarnos para que nuestros cuerpos sientan que está en tierra sagrada. Y descalzados nuestros pies y despojados nuestro corazón, podemos orar al Cristo que nos acompaña, diciendo, Señor, Señor, aquí están mis manos, llénalas de buenas obras. Señor, aquí están mis pies descalzos, haznos caminar siempre hacia aquellos que más necesitan de mi amor y de mi presencia. Aquí están mis labios, Señor. Bendícenos para que nunca salgan de ello malas palabras y se conviertan en labios expertos en bendecir. Y así podría recorrerte mi cuerpo entero, Señor. Pero déjame que sintetice todo en este lugar. Aquí tienes, Señor, mi corazón. Enséñame a amar como tú amaste. Con tus palabras, con tu manera de relacionarte con Dios, Dios, con tu vida, con tu historia, reza a Dios. Lo que le reces, no idénticas a estas palabras, lo que le reces, será recogido por Dios. No se te olvide nunca, porque cualquier corazón que nace del alma dirigida a Jesús, Dios jamás la olvidará. Y hoy, en nuestro camino hacia el descubrimiento, no desde la venta, desde las ideas, que ya bastantes foros tenemos en nuestro mundo, que nos llenan la cabeza de ideas, ¿no? Venimos a la Eucaristía, venimos a esta novela, venimos a ponernos delante de Dios, para que nos llene el corazón y lo cubra con el amor que sólo Dios sabe cubrir. Pues avanzamos un poco más, hermanos, en esta catequesis hermosa que nos regala la Iglesia. Ya el domingo descubríamos a un personaje que es amigo nuestro, ¿ya, no? ¿Sí o no? Pedro. Qué bueno era Pedro. Y somos Pedro todos, en nuestra fase de ir enamorándonos de Jesús. Cabezones, a veces, diciendo, Señor, ¿no te pasará eso a ti? Y el Señor lo llama Satanás. Pero en nuestro caminar hacia Dios, somos Pedro también, cuando ante Él le decimos, maravilla, lo que dice Pedro. Tras la resurrección, Señor, ¿qué quieres que te diga? Si tú lo sabes todo, si tú sabes que te amo, ¿para qué quieres que te cuente nada? Si tú lo sabes todo. Y Pedro, para siempre, está en nuestro camino de fe. El centurión se coló en nuestra rueda también, porque para siempre estará en nuestro camino la oración que repetimos en la Eucaristía. Ayer la repetimos dos veces, como para remarcar que no somos dignos. ¿Qué significa que no somos dignos? Que Dios nos ama. ¿Y saben por qué nos amamos? Por nuestra cara bonita, porque somos la obra más perfecta que ha salido de sus manos. Y hoy, mira por dónde, aparece un personaje que nos representa también a todos, porque siempre cualquier personaje que aparece en la Sagrada Escritura nos representa a todos. Había un muchacho, un muchacho joven, así como nuestro guitarrito, que preguntó, oye, dime una parte importante de la palabra de Dios. ¿Alguna cosa sí que sea fundamental? Y respondió, todo es fundamental, porque todo encaja en su lugar. Y la Sagrada Escritura y la palabra de Dios completa es la perfección, la palabra correcta, no le falta nada, ni le sobra nada. Por eso, cualquier detalle que aparece en la palabra de Dios se convierte en el mensaje completo de Dios mismo. Y por eso incorporamos a Pedro en nuestra vida, porque tú y yo somos Pedro, en una fase o en otra. Hoy, ¿quién se nos puede en la novena? Alguien que nos representa en la novena. Figura de mujer y la vocación más hermosa persiste sobre la faz de la tierra. Ser madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Y cuando pregunto cuántas madres hay aquí, sabré ustedes lo que estoy preguntando. ¿Cuántas noches? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuánta espera? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto de pasión? ¿Cuánto de amor? Porque si hay un ser que se parezca en este mundo a Dios, a cómo ama, a cómo vive, a cómo sufre, a cómo goza, esa es una madre. Y ojalá todos, hombres y mujeres, seglares, laicos, casados, viudos, solteras, solteros, sacerdotes, curas, misioneros, ojalá todos seamos madre y aprendamos de ustedes esas madres que nunca salen de los periódicos y que dan ejemplo maravilloso de entrega y de amor. Y hoy aparece una madre envuelta en uno de los dolores más hirientes que puede tener un ser humano, que es la pérdida de un hijo. Y hoy el Señor desde la cruz aquí, entiende, hoy el Señor desde la cruz nos enseña a abrazar también el dolor y la muerte. Hoy el Señor nos invita a no poner palabras bonitas, a no poner vendas, a no poner ningún mensaje engañoso ante lo que le pertenece a la vida y a la vida le pertenece el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y ante ello sólo podemos hacer lo que nos enseña el Maestro, abrazar con ternura, abrazar con esperanza. Eso nos lo enseñan muchas madres. Como sacerdotes, estoy seguro que los dos que tienen ustedes aquí delante, hemos tenido delante corazones rotos, vidas tronchadas ante el sufrimiento de un ser querido que se ha ido. ¿Y qué hacemos ante ese dolor? Escuchar, abrazar y sobre todo, como yo recomendé a un grupo de chavales, mire que edad me voy a poner, un grupo de chavales de 15 años que perdieron a un amigo la primera vez que se enfrentaron a la muerte y como tenían confianza con el padrino, padre, ¿qué hacemos? ¿Sabéis lo que les recomendé para que no se les olvide de la culpa? Id allí, id al canatorio, id donde está su madre, id donde está el amigo, id donde está la familia y no digáis nada, simplemente estar allí. Porque vuestra presencia sin que vosotros lo percibáis será con su vivido. ¿Por qué? Porque hay dolores y sufrimientos ante los que no tenemos palabras ni tenemos respuesta, tenemos preguntas, exactamente. Vámonos al canario, vámonos al mundo para aprender esta catequesis. Vamos a contentar al Hijo de Dios, vamos a mirar con nuestros ojos al crucificado. Ayer hablábamos de la cruz, porque la cruz, sí, la cruz es la obra perfecta de Dios. y cuando edificas sin cruz, y cuando amas sin cruz, y cuando evangelizas sin cruz, cuando edificas sin cruz, no eres discípulo de Jesús. Es decir, cuando vas buscando solamente el éxito, estás dentro de Dios. ayer decíamos que Dios no quiere éxito, que quiere que seas fiel en medio de todo lo que te toca vivir. Pues decíamos y recordamos hoy que la cruz es la obra perfecta de Dios. Fíjate si es perfecta, es el culme, es lo máximo ya donde terminó Jesús, su obra, que hay una frase dicha en el Calvario y en el trono de la cruz en la que una de las siete palabras que produce a Jesús dice todo está cumplido. La cruz es el culmen de la obra de Dios y cuando buscamos atajos para amar a Dios estamos siendo infieles porque parte de nuestra vida es abrazar también cualquier dolor que venga y el Señor llena de sentido nuestro dolor desde la cruz y el Señor llena de silencio nuestras preguntas desde la cruz porque no hay ningún otro personaje que nos haya enseñado lo que esta noche vamos a recordar para dar sentido por favor piensa en algún dolor pero fuerte que hayas querido porque hay muchos dolores en nuestra vida en el matrimonio en los hijos en la familia en los hermanos en relación con mi padre en mi padre en mi trabajo situación circunstancias fuertes que a lo mejor no se las ha descontado a nadie ¿qué sale de los labios? ¿qué sale dirigiéndose a Dios en esas situaciones? sale una pregunta cuando te sientes humillado cuando no te valora cuando te han engañado cuando te han dicho que te amaban y te has enterado que era mentira eso duele más que un cáncer eso duele más que una enfermedad cuando has soñado con tu vida con tus hijos y sientes que los sueños van pasando los años y no se cumple tienes derecho a preguntar ¿sabes por qué? porque Jesucristo desde la cruz preguntó y vamos a quitar hoy el miedo a la pregunta porque la pronunció Jesús Señor ¿por qué me tiene que pasar a mi esto? Señor ¿por qué paso yo con esta situación? Señor que he estado despistado y he cometido algún pecado grave y tú me estás castigando y así podríamos recorrer muchos por qué pero vamos a escuchar a Jesucristo desde la luz vamos a escucharlo ahí a Jesucristo Dios hombre y verdadero y pregunta rescatando un salmo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? porque desde la cruz también Jesucristo se sintió solo se sintió abandonado por lo suyo se sintió incluso que de alguna manera todos habían huido y en ese clamor profundo de la también como que sintió que Dios le había abandonado es la única palabra de Dios la única palabra de Dios que aparece en el Evangelio en el que aunque se traduce se mantiene el original en carmen y la escuchamos los domingos de ramo y los viernes santo y aparece el original en el Evangelio ¿saben ustedes para qué? para que aparezca la fuerza de lo que está proclamando Jesús que es la palabra más fuerte y más honda y es la situación más difícil de Jesús y de cada uno de nosotros ¿cuál es la situación más difícil? que nos aborone que me sienta solo que me sienta discriminado que sienta que nadie me quiere que sienta que mis amigos los que decían que estarían conmigo en la salud y en la enfermedad han huido ese es el dolor profundo en el que el Señor desde la cruz lo pone en nuestros labios para que no te avergüences de hacer esa pregunta a Dios porque quien hace esa pregunta es porque cree en Dios porque se siente sostenido en Dios pero no tiene consuelo el alma hay una confesión que hice muy fuerte y muy duro de una madre y vino a confesarse a los tres días había perdido a su hijo en accidente de tráfico en una situación muy dramática que no me da cuenta pero su hijo murió la víspera en que su hija mayor se casaba y a los tres días vino a confesarse y puedo públicamente decir en que consistió la confesión de aquella madre ropa vino a pedirle a Dios porque le había insultado y porque le había dicho que no lo quería ya ni ver y yo le dije corta de ganaste claro que sí imitaste a Jesucristo en la cruz cuando parecía que no había solución para dar y todo se hundía y Jesús clavó Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? esa situación vital que es el abandono y desde ahí desde esa situación profunda aquella mujer y hoy a todos los que estamos aquí el Señor nos recuerda lo que decíamos y recordábamos ayer de Santa Rosa de Lima recuerda no hay forma de llegar al cielo si no es por la cruz y a través del crucificado porque la muerte el sufrimiento el dolor es parte de la vida podríamos decirle al Señor Señor ¿por qué no han pensado esto de otra manera? no lo sabemos solo confiamos en que si ahí está el dolor y el dolor es capaz de llenarse de esperanza alguna vez se nos revelará ya en el cielo el porqué y la respuesta a todos los porqués porque a continuación el Maestro el Señor desde la cruz invitando a Pedro en su fase final le dice a Dios Padre en tus manos encomiendo mi espíritu cuando estás en la noche más oscunda la oración que debes hacer simplemente es Señor mire que bonito Señor no me sueltes esa es esa es la traducción de la palabra en la luz del Maestro en tus manos encomiendo mi espíritu que traducida esta noche Señor no me sueltes pase lo que pase tenga respuestas o no tenga respuestas no me sueltes que en medio de los sufrimientos en medio también de todo el dolor sepamos saber que Dios está ahí y sabiendo que Dios está ahí por favor pide la fe para descubrir que tu dolor no es el final piensa en el dolor más fuerte que pueda venir o sobrevenir a tu vida no es el final no está solo pero te voy a decir por qué cualquiera de los que estamos aquí porque cualquiera de los que estamos aquí podemos sentir el amor incluidos los sacerdotes incluidos los que han prometido su fidelidad en el altar ante Dios como familia incluidos los niños los jóvenes los mayores cualquier dolor que sobrevenga cualquier sentimiento sentimiento de abandono que tengamos piensa que no es el final ¿sabes por qué? porque antes que tú en esa situación estuvo Él no le expliques nada no le expliques cómo te sientes cuando tengas el dolor que se te rompa el corazón no se lo expliques no te falta ¿por qué? porque Él estuvo ahí antes no es un falso profeta que viene a adornarnos con palabras preciosas nuestra vida no cualquier situación extrema de dolor el Señor lo vivió antes que tú y antes que yo tú simplemente llora si estás en un momento de mucha furia enfadate con Dios y al final cuando la respiración vuelve a su lugar con la fe que Dios te ha dado dile Señor no me sueltes nunca os invito a mirar a Cristo no sé dónde va a posarse tu mirada creo que los del plazo lo ven bien los de aquí también se ven más o menos pero clava tu mirada en Él tú que vienes a Él había unas señoras que venía yo pensé que no me conocían pero sí venimos de lejos que alegría felicidades vengas de donde vengas no dejes de venir nunca que descalzarte ante los pies del Maestro pues vengas de donde vengas mira al Cristo detente seguramente que le has pedido muchas cosas en esta tarde Cristo detente vine a rogarte por mi carne enferma pero al verte mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza como quejarme Señor de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados como mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas como explicarte a ti Cristo detente mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás como explicarte Señor que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón ahora ya no me acuerdo de nada huyeron de mi todas mis dolencias el ímpetu del ruego que traía se me ahogó en la boca peligreña y solo pido Señor no pedirte nada estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta no me sueltes Señor sincera 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 sincera